¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. ¿Se acuerdan que les prometí en el anterior video que vamos a pintar el abecedario? ¡Vamos a pintar todas estas letras! Bueno, también les voy a enseñar a pintar. Bueno, vamos a pintar la letra A. Bueno, está bien, ¿eh? ¿La pintamos? Bueno, lo primero que tienen que hacer para pintar es que tengan mucho cuidado de no arruinar el dibujo, ¿sí? Mira, así tiene que quedar pintando. Bueno, este video también lo pueden mirar las veces que ustedes quieran. Y bueno, eso es lindo también. Esto parece como... Parece celeste, pero en realidad es verde y agua. Ahora apuntamos la B. Bueno. ¡Qué linda letra, ¿no? Pero me gusta mucho cómo está pintada la A. Está súper linda. Y bueno, esto te lo puedes llevar a la escuela por si te olvidás del abecedario. Y es bueno pintarla, porque te da más alegría para trabajar. Esta acá está a la B, acá están las dos letras que hemos pintado. Bueno, chicos, ¿vamos a pintarla así? ¿Eh? ¡Sí! ¡Vamos a pintarla así! Bueno, pintemos con chequeada que esta punta se puede salir. Mala cámara la tengo con las manos y no puedo nada. Entonces, tengo que necesito hacer esto para que mide más. Bueno, las... ahí están las otras letras. Bueno, pintamos la D, ¿sí, chicos? Muy bien. Hasta les saqué buena punta para recordar este video. Un minuto antes, pero un minuto. No dos ni tres. Lo preparé. Esperen que voy a sostener bien la cámara porque se me va a caer. Listo. ¿Seguimos pintando, niños? ¡Claro que sí! Muy bien. Esta es la letra D. También vamos a pintar la letra E. Con lápiz medio y medio, pero hay que aprovechar. Este es un tepo verde, pero el verde que ustedes conocen parece verde agua. Ahora al revés. Muy bien, niños. Bueno, vamos a pintar solo alguna letra porque esto va a tardar mucho en publicar. Y entonces, bueno, vamos a pintar la FG nada más. Porque si no, esto va a tardar mucho en publicar y no quiero que tarde mucho. Entonces, bueno, esto ya se va a publicar, niños. Este video, este video se va a publicar. Que ustedes no se preocupen. ¿Cuál es el riesgo para tanto para publicar? No importa, repetimos color, no importa, no importa, no importa, no importa mucho. ¿Les gusta? El color verde agua. Bueno, este no tampoco, pero también este no tampoco se les gusta. Bueno, les gustó este video, suscríbanse a mi canal. En el siguiente video vamos a pintar estas letras. Y luego, estas y estas. En un solo video voy a pintar estas y estas. Y otro último video. Digo, perdón, en todo el video voy a pintar eso. Va a tardar más en publicar, pero bueno. Este video no quiero quitar. Así que estos vamos a pintar los otros días. Pintamos dos letras más, ¿vale? Antes de irnos, bueno. Pintamos con morado. Sí, el video lo tarda menos en publicar. O pintemos lo que podamos. Vale, lo que podamos. Si no, esto todo. Dale. Ahí está. ¿Ves? Lo podíamos más. Qué valiente. Pero va a ser cuando yo me vaya hoy en mi casa. Tengo 11 años. Los cumplí el 23 de julio 2016. Esto va a tardar bastante en publicar, pero... Igual yo no voy a estar acá y no voy a tener que andar esperando, esperando. Dos, tres horas publicando esto. Chicos, les gustó mucho, mucho este video. Mucho o más o menos. Pero no me digan con el dedito para abajo. Bueno, pintamos la última letra. La N, si quieren. Pintan la N. No, 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 me pasé un poco la raya. Eso pasa, pasa. No importa. Queda hermoso. Va, mirá. Qué abecedario más colorido. Niños, les gustó este video. Suscríbanse a mi canal para que vean otros de mis videos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.